Siempre, cada día, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y además que hayan llevado a cabo esta manifestación, que no es para, digamos, protegerles a ellos, sino es para protegernos a todos los españoles, que es un poco lo que han dicho. Es decir, ellos están velando porque la ley de seguridad ciudadana, viendo además ejemplos que él ha comentado muy bien, como lo de Pablo Hasel, en Vox hemos sufrido manifestaciones y ataques constantemente en las elecciones, tanto en el País Vasco, en Cataluña el otro día también, en la universidad también, hubo manifestaciones y ataques directos a la gente. Es decir, que ahora planteen, después de lo que estamos viendo en las últimas elecciones, de esos ataques y esos acosos y esas manifestaciones de la extrema izquierda, esa guerrilla urbana que cada vez es más fervorosa, que se modifique la ley de seguridad ciudadana, precisamente para quitar determinadas faltas, para acabar, digamos, con la figura de agentes de autoridad de la Policía Nacional, para quitarles armas, para que nos defiendan a todos, es absolutamente demencial. El otro día, el jueves pasado, como bien ha dicho Alfredo, nos reunimos con 35 asociaciones en el Congreso de los Diputados. Es la primera vez que todos están de acuerdo, independientemente de las tendencias, en que efectivamente esta ley es un desastre absoluto para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y además, lo que se plantea, según lo que dice Alfredo también, de los que están en la modificación de esa ley de seguridad ciudadana, ¿qué es lo que pretenden con esa ley? Porque a lo mejor lo que pretenden es, como no le van bien las encuestas, realmente quemar las calles en los próximos comicios electorales que pueda haber aquí en España, y incendiar nuestras calles, y darles más poder a todas estas guerrillas de extrema izquierda y empoderarles sin ningún tipo de justificación, atacando a los policías, atacando a los ciudadanos, quemando los comercios.